Algo pasó en un pueblo, algo grande e inexplicable pasó en la central nuclear, lo sé porque era la mano derecha del jefe. Sé que usted está leyendo esto, usted es afortunado de leer uno de los secretos mejor guardados por el gobierno de los Estados Unidos. Era un día normal, cumplía con la misma rutina de siempre, levantarme, desayunar, manejar y llegar al trabajo. Estaba yo caminando por el pasillo cuando me llama mi jefe. Oye Martín, ven aquí, dijo el jefe con una mueca de preocupación en su cara. Me dirijo a la oficina del jefe con inquietud, preguntándome por qué me llama y me mira con una cara fuera de lo común. Martín, me han contactado de la armada de los Estados Unidos y quieren que hagamos un superhumano. Su superhumano. Dije exaltado. El gobierno lo quiere usar para las guerras, ya no quieren usar más soldados ya que, quieren demostrar con esto una superioridad frente a otros países. Pero señor, ¿no podemos oponernos? Pregunte preocupado. Dicen que si me opongo, probaran armas nucleares y biológicas contra el pueblo, dijo él. ¿Por qué este pueblo? Dije yo. Supongo porque este pueblo está muy apartado de la ciudad, sin lugar a dudas es algo perturbador. Mira Martín, debemos ocultar esto a los demás empleados de la central, les diremos que harán algo que en realidad es un algo peor. Está bien señor, respondí yo. Me fui de la oficina pensando en lo que pasaba. Al día siguiente asistí con miedo a una reunión donde el jefe y yo anunciábamos un nuevo proyecto llamado 41-V. Nosotros explicamos que el proyecto consistía, en hacer que un oso se le insertara una jeringa con distintos cromosomas y ADN de animales. Esto era una gran mentira para los empleados, ellos creían que un animal sería el experimento, pero debía ser un hombre de alta inteligencia, ya que este debía controlar su cuerpo a pesar de la mutación. Luego de salir del trabajo, me dirigí a mi apartamento, estaba bastante inseguro con lo que pasaba alrededor, me intranquilamente presenciaba todo un espectáculo de debates internos. Llegué a mi apartamento y sentí esa sensación de soledad que me desconsolaba todos los días, pero había cosas más importantes para pensar en esa fría noche. Estoy viendo el canal de las noticias, mientras tomo mi caliente sopa, de repente suena el teléfono, es mi jefe, ya estaba harto de que llame fuera de hora, pero que se le va a hacer si eso es el trabajo de un secretario. Me habla sobre lo que ocurrió hoy en la central, explicándome que debía ir inmediatamente a su oficina. Me dirigí a regañadientes a su oficina y me explica que ya tienen el sujeto visto para experimentar. Me lo presento, era uno de los ejecutivos de la planta. Estaba sedado y atado a una cama, notaba en sus muertos ojos que estaba desesperado, pensando en todo lo que podía perder. Martín ya le avise a la armada de los Estados Unidos sobre que ya conseguimos el sujeto, es solo cuestión de esperar su aprobación. Está bien, dije con inseguridad. Puedes irte, pero recuerda que debes volver a las 6 am, me habló el jefe con autoridad. Saber que debía volver más temprano de lo normal aumentaba mi rabia. Un nuevo día fue, vuelvo a la central, la misma rutina, pasar por la entrada, dirigirme a la oficina del jefe. Veo al hombre rodeado de varios médicos, estaban por comenzar. El jefe me presenta al médico más importante de la armada de los Estados Unidos. El señor Alfred Newman. Hola Martín, es un placer conocerte. Gracias, lo mismo digo. Todos prepárense que vamos a comenzar. Martín ven al pasillo, debo decirte algo en privado. Me dirijo con el jefe al pasillo, en lo que me dice. Debemos huir, estos tipos quieren matarnos para que no contemos nada. Yo estaba atónito, no sabía lo que sucedía. Volvimos a la sala y nos dijeron. El proceso ya va a empezar, dijo uno de los médicos. ¿Está preparado el paciente? Dijo otro de ellos. Afirmativo. Escuchando la conversación, siento fuertes golpes en la nuca y todo se distorsiona. ¿Pero qué coño pasa aquí? Se me queman los ojos de la iluminación, me quiero mover pero mi cuerpo no responde. Hola señor Martín, un pajarito nos contó que tú y tu cobarde jefe querían escapar de aquí. Vayase a la mierda. ¿Cómo te atreves a hablarme así, secretario de cuarta? Métanlo en la jaula. ¿Qué jaula? Esta. Siento como caigo por un estrecho conducto, todos mis huesos crujen al impactar en lo que parece ser la supuesta jaula, sigo consciente, pero no puedo hacer ningún movimiento. De pronto escucho un grito. Es mi jefe, está cayendo por el conducto. Termina de llegar a la jaula, haciéndose daño. Creo que nos descubrieron, jeje. Se escucha un grito desde arriba, son los médicos. Ya inyectamos la jeringa, esperemos que en 10 minutos haga reacción. 10 minutos después. El sujeto está cambiando. ¿Qué? Miren, su piel se pone azul, sus uñas crecen y sus colmillos también. El experimento ya terminó, debemos ver los resultados. Luego de 30 minutos. Espera, los anotaré en esta hoja. Cambios físicos. Uñas más largas y afiladas. Colmillos más largos y afilados. El pelo desapareció. Ojos sin pupilas. Piel azul y con escamas. Las extremidades crecieron drásticamente. ¿Está consciente? Sí, de hecho está despertando. Le inyectaremos el calmante, dijo el médico con una jeringa en la mano. ¿Qué ocurre? El médico horrorizado mira que el sujeto posa sus manos en el brazo del doctor. Me está arrancando el brazo. Grito el médico con un rostro cargado de horror. Se escucha un grito con un idioma irreconocible, probablemente sea el del superhombre. Maldición. ¿Qué ocurre? El sujeto está devorándose a Marcus. Es en ese momento donde me imagino lo que pasa, se escuchan los atroces y perturbadores gritos de los médicos. Lo más desagradable fue que ríos de sangre y viseras bajaban por el conducto, llegando a la jaula donde estábamos el jefe y yo. Buscamos una posible salida de la jaula, para nuestra fortuna, descubrimos una palanca en el suelo que aparentemente desarmaba la matmorra, solo que ésta precisaba de una llave, que estaría oculta en algún lugar de esta prisión. Vimos un objeto brillante en el suelo, resulta que ese objeto era nada más y nada menos que la llave de la palanca, la tome y la coloque en la rendija de la palanca. Luego, con fuerza, tire de la palanca y la jaula fue bajando hacia el suelo, liberando la habitación. Esta habitación era gris y carecía de iluminación, no poseía una salida visible y era tenebrosa. Le pregunté al jefe si él reconocía este lugar, a lo que respondió que sí, que era un cuarto de desechos alternativo. Estábamos atrapados allí, recorrimos la habitación y no encontramos nada, no había una salida. Sentado, pensando en mil cosas, presencio una extraña sensación en mi pie. Observo y veo que hay un bulto en el suelo, al parecer tapado por la tenue pintura gris. Toco esto y resulta que es una rendija que da a la alcantarilla, para buena suerte esta rendija era fácil de remover. Removimos la rendija y bajamos por una escalera que nos llevaba a la alcantarilla. Pisando el suelo y sintiendo ese olor desagradable a cloaca, caminamos por esas asquerosas aguas hasta encontrar una posible salida a la avenida más cercana. Escuchamos un desagradable ruido, miramos detrás y era algo que se movía en el agua lo que estaba produciendo esto. Esta cosa se levantó y nos llevamos un susto inimaginable, era era el mutante. Nos observó con sus fríos ojos, mientras relamía su cuerpo lleno de sangre y viseras, lanzando aterradores gruñidos. Esto nos seguía lentamente, esperando que volteáramos para lanzarse contra nosotros, cosa que inevitablemente pasó. Corrimos todo lo que pudimos pero la bestia era muchísimo más rápida que nosotros, por lo que en cuestión de segundos nos alcanzó, lanzándose hacia a mí. Esta me observó a los ojos y por alguna extraña razón me hizo a un lado, tomando a mi jefe y llevándoselo a la fuerza hacia atrás, tomando el camino hacia la central. Yo estaba atónito, decidí no voltear y seguir el camino. Llegué a lo que parece ser una escalera, subí y observé que había una rendija sobre esta. Saqué la rendija y llegué a la calle, era de noche y el ambiente estaba frío y el cielo estaba totalmente gris. Caminé sin fuerzas por la calle en dirección a mi casa, pero en mitad del camino me desmayé en un rincón. Desperté en un cuarto, sobre una cama de un colchón bastante delgado. Al lado estaba un cuerpo, en estado de descomposición alto, estaba totalmente rodeado de moscas y cubiertos de largas, era nada más y nada menos que el jefe médico. Oigo una gruesa voz, al parecer proviene de un parlante en la esquina izquierda superior de la oscura habitación donde me hallaba. Esa voz pronuncia las siguientes palabras. Creo que ya sabes demasiado, no está mal que te marches en un eterno sueño. El ambiente está rodeado por un extraño vapor, que segundo a segundo está deteriorando mi cuerpo. Me arden los ojos, me doy cuenta que estoy esposado a esta mugrosa cama, haciendo imposible mi escape. Creo que debo dejarme ir. Abro los ojos y me encuentro en mi departamento, como si nada hubiera pasado. Prendo el televisor y como costumbre, sintonizo el canal de las noticias. Me encuentro con dos llamativas noticias. La central nuclear ha sido clausurado debido a múltiples infracciones laborales y se encontró un cuerpo irreconocible y en estado de descomposición alto en una casa del pueblo. Esta segunda noticia me interesó más, ya que también hablaba que esa casa tenía rastros de cianuro en estado gaseoso y al parecer había huellas y rasguños extraños, esto me hizo pensar sobre aquel mutante, pero ¿cómo logre salir de ahí? ¿El mutante pudo haberme sacado de allí? Sin dudas muchas incógnitas me quedaron, pero trate de olvidar esto, como si nunca hubiese pasado. Y ahora se lo estoy contando a usted, espero que llegue al fondo de este caso.